No quiero hacerles perder el tiempo ni tampoco a nuestro invitado de hoy, que es el diputado provincial Carlos del Frade. Y para comentar un poco, porque es un hombre que investigó muchísimo todo el origen y las causas y la actualidad, sobre toda esta terrible epidemia de narcotráfico y narcoterrorismo que asola a nuestra querida ciudad de Rosario. Yo digo querida porque tengo muchos amigos, prácticamente me enamoré de Rosario hace mucho tiempo y bueno. Y así que, buenas tardes, compañero Carlos del Frade, es un hombre de la izquierda nacional, en un programa peronista, pero somos compañeros desde ya en las causas comunes que nos unen en sentimiento, compartido con nuestro pueblo. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por esta invitación. Por favor, por favor. Quería narrar contigo un poco desde aquel 24 de abril de 1978, cuando el genocida y el criminal Emilio Dardo Macera, más el contraminante Hurtado, creo que era boliviano, despacha un buque que se llamaba Andera Boliviana, de la zona franca boliviana, del puerto de Rosario. Bueno, entiendo yo con destino al puerto de Recho, en Calabria, y el acuerdo se había hecho para que el mayor cliente que existiera es quien hoy maneja el 60, 70% del tráfico de cocaína en el mundo, que es la Andragueta, ¿no? Esto, por un lado me lo confirman, por otro lado no, pero quiero que nos cuentes, de primera mano, ¿cuáles son los datos, la información y cómo fue todo este proceso, por favor? Sí, nosotros lo que hemos llegado a confirmar es que efectivamente el 24 de abril de 1978 llegan 200 kilos de cocaína a la zona franca de Bolivia, en el puerto de Rosario, por un acuerdo, por un negocio que habían establecido la dictadura de Videra aquí y la de Banzer, en Bolivia, y lo hicieron pasar por 200 kilos de cocaína, de azúcar, como había salido en todos los diarios, porque habían mandado nada más y nada menos que a Macera a recibir esos 200 kilos supuestamente de azúcar, y salieron todos los medios de comunicación en aquel momento los diarios, que siempre se dijeron nacionales en el país unitario, pero que por supuesto tenían su redacción y su punto de vista desde Capital Federal. Lo cierto es que aquello después fue confirmado por Gustavo Bueno, un integrante del Batallón 601 de Inteligencia, cuando fue detenido por delito de lesa humanidad en Brasil, en el año 2009, y la idea que tenía el comando del segundo cuerpo de ejército, con residencia en Rosario, pero jurisdicción sobre seis provincias de Argentina, como Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, y era Galtieri, titular en ese momento del segundo cuerpo de ejército, era liberar toda la zona noroeste de la Argentina para lo que ellos llamaban los cocaleros bolivianos. Después hay un libro maravilloso de Aida Levi, que se llama El Rey de la Cocaína, que hablaba de su expareja Roberto Suárez Gómez, que era el hombre que justamente en algún momento llegó a plantear que le iba a pagar la deuda externa a Bolivia a través de la cocaína. Y los que llegaron aquel día aquí a Rosario, donde fueron recibidos por Macera, eran integrantes de los que después fue la plana mayor del golpe de Estado de García Mesa y Arce Gómez, que se conoce en toda la historia latinoamericana como la narcodictadura que se inaugura en julio de 1980. Así que eso marcó la arqueología del narcotráfico. Un negocio paraestatal, porque se hacía a través de las dos presidencias de la usurpación que hicieron de los gobiernos populares, tanto de Bolivia como de Argentina, y multinacional. Esas características se han mantenido y desde entonces hasta aquí tenemos 46 años de la utilización de aquello que los paraguayos actualmente están llamando la hidrodía de la cocaína, con algo que se dio en el medio, que en todo este proceso, especialmente a partir del año 2007, 47 bandas narcopoliciales barriales se disputan las sobras de esos cargamentos que van a distintos lugares del mundo, y empiezan los asesinatos que verdaderamente han alterado muchísimo la vida cotidiana de este pueblo que forma parte de una cultura obrera que a pesar de los petales se sigue manteniendo como en la ciudad de Rosario. Sí, segundo cordón industrial después de San Pablo fue una vez. Así es, en la década del 70 y en la década del 80 éramos el segundo cordón más importante después del de San Pablo. Por eso lo parecido siempre con Rosario, hay que buscarlo más en San Pablo antes que en Sinaloa, antes que en Medellín, como habitualmente hacen algunos medios de comunicación de allí, de Capital Federal. Hace un año y medio me invitaban a una charla, a debate ahí en la bolsa de comercio y después fui a visitar la inauguración de una empresa en el parque industrial de Rosario que hoy está produciendo enzimas para un montón de aplicaciones médicas, alimentarias, pero exporta el 100% de lo que produce, porque acá no podemos darle valor al gado. Rosario siempre fue vanguardia en investigación tecnológica, un montón de cosas, en desarrollo, y aparte es un nudo que prácticamente puede distribuir a toda la República recursos, insumos y todo. Quería confirmar dos datos, porque a mí me tocó, yo fui autoridad nacional, consejero nacional del Partido Justicialista, me tocó vivir una experiencia media compleja vinculada tal vez a esto. Siempre identificamos el tren blanco de Santa Cruz, como Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz en Bolivia, como el acopiador de mucha producción. Digamos que los cuatro países que producen coca, hoja de coca, en el altiplano precordillerano es Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Y por amigos bolivianos, una compañera que fue presidenta de la Cámara de Diputados de allá, durante el gobierno de Evo, me decían que a veces es imposible porque el narco, o sea, cuando hablan del narco, el narcotráfico paga lo que sea por la hoja de coca. Incluso en algún momento hubo veleidades como secesionistas, querían armar una nueva república de Santa Cruz. Y entonces, por la ruta 40 venía lo que se llamaba el tren blanco de Santa Cruz, que entraba por la frontera de Salta, pasaba por la zona de Perico, ahí del sur de Jujuy, Santiago del Estero, y después la circunvalación entraba al puerto de Rosario, ¿no? Se llegaba a manejar volúmenes, según los compañeros bolivianos, se manejaban volúmenes importantes. Estoy hablando de más de una tonalidad y media, dos y dos, dos mil toleradas, dos toleradas, perdón, por semana. O sea, una cosa muy importante. Después de la dictadura, durante el gobierno de Alfonsín, esta capitanía se llegan a disputar Daniel Juárez de Santiago del Estero y Roberto Romero de Salta. Es así de que, bueno, el vínculo con Italia era Silvio Berlusconi, y Berlusconi llega a viajar, siendo presidente italiano, en avión privado, con pasaporte turístico, viaja al casamiento de Alejandra Romero, la hija de Roberto Romero. Después, vaya a saber por qué, parece que no se pudieron cumplimentar algunas cuestiones, y Roberto Romero es literalmente, según los cariocas, asesinado por la tropeza de un auto en Río de Janeiro, ¿no? Por eso digo, y ahí le tocó vivir una experiencia porque este hombre quería sí o sí el Partido Justicialista, y estaba negociando con River Plate, quedarse con el club y qué sé yo. No tuvo suerte, hizo de todo. Inclusive secuestró dos compañeros que abordaban un avión en Aeropark, que eran del Consejo del Partido Justicialista, y lo secuestran ahí en Oram, en una estancia, y Daniel Isa, que era el secretario privado de él, tuvo la virtud, no sé si por indicación del jefe o no, de liberarlo y sacarlo por Santiago, por resistencia, nuevamente a Buenos Aires. Pero digo, no fueron circunstancias más o menos, era, la cosa era dura, por eso digo, inclusive el partido fue intervenido después en el 86, por otros favorecidos, tal vez por las mismas circunstancias, este, de otro estado dudoso, que era San Luis, ¿no es cierto? O sea, digo, hay toda una trama, ahí dando vuelta, con este famoso tren blanco de Santa Cruz, que era, era protegido por las Fuerzas Armadas Bolivianas y las, las, este, Argentinas durante el trayecto, durante el periodo de la dictadura, ¿no? Este, pero, es una cosa muy pesada, y hoy eran, hoy uno de los representantes de Andraeta, según, este, el juez Rosaski, según, este, Rocco Carbone, puede llegar a ser Macri, ¿no? Este, acá en la Argentina, o sea, es una cosa de una complejidad, que como no se investiga, no se, no se, no se, no se ventila un poco el tema, a veces resulta muy, muy raro, no muy extraño, no sé cuál es tu opinión al respecto. Creo que lo que nosotros, generalmente, padecemos del narcotráfico son los eslabones inferiores de la cadena de comercialización, que son los que se pelean por ellos y por el territorio, que son estas 47 bandas narcopoliciales que tenemos, por lo menos, acá en el departamento Rosario, pero es la burguesía, en definitiva, el que maneja el flujo de cientos de millones de dólares en narcotráfico, en Rosario, en Santa Fe, en Buenos Aires, en la Argentina, en América Latina y en el mundo, por eso nunca hay requisas al estilo Bukele para las burguesías, para los grandes empresarios, y creo que allí está lo central para entender toda esta cuestión, es que el narcotráfico es inherente al desarrollo del sistema capitalista en los últimos 60 años, bien lo dicen los informes de Naciones Unidas, del Banco Mundial, del propio Fondo Monetario Internacional, sobre que las cinco principales arterias que alimentan el corazón del capitalismo, son el petróleo, las armas, los medicamentos, el narcotráfico y la trata de personas, por eso me parece que es fundamental darnos cuenta que el drama nuestro es que esos últimos en la una de la cadena de comercialización, son los que hoy están haciendo retroceder la democracia, porque se está aplicando la política de Estados Unidos para América Latina, que fue la desarrollada por la doctrina de seguridad continental en los años 90, que fue meter a los ejércitos, no a cuidar las fronteras, sino a cuidar para adentro, a hacer control social, como se hizo en Colombia, en México, en Brasil, en Perú, en Ecuador, y eso es lo que se está haciendo ahora, mientras, en formas simultáneas, cuando la sangre está derramada de chicos trabajadores en Rosario, aparece ya la definición de la Administración General de Puertos de darle el control del Paraná al Comando Sur del Ejército Norteamericano. Este es el plan político de Estados Unidos para la Argentina y se está llevando adelante con la excusa del narcotráfico en Rosario. Digamos que también de que el Puerto Rosario estuvo concesionado siempre a Vicentín, ¿no? Sí, sí, desde el año 2004 en adelante lo tiene Vicentín. Claro. Una empresa favorecida ya desde arranque, en la época de, sí, inclusive de Honganía, son las primeras concesiones que le dieron a esta gente. Sí, en realidad desde la década del 30 Vicentín se forman en el año 1929 y empieza a vivir siempre de los estados, tanto nacional, provincial, como municipal, de Reconquista y de Vicentín, en el norte profundo de la provincia de Santa Fe. Bueno, digamos que habiendo en la zona franca boliviana y administrado por Vicentín, bueno, déjame pensar que en algo tiene que estar vinculada esta gente a esa red, porque si bien son barcos fríos que después hacen trabajamientos de containers acá en Buenos Aires, no son los barcos que en definitiva llevan la carga, pero ese barco, el Simón Bolívar especialmente, viajó directamente, están los registros en Reggio Calabria, ¿no? O sea, yo estuve vinculado a la Cámara Internacional de Mercosur, y casualmente era su Comisión de Seguridad, una de las cosas que confirmó es eso. O sea, es una cosa realmente espantosa, ¿no? Porque digo, a la luz de todos, cómo esta gente organizó todo eso. Obviamente hizo falta una dictadura para poder implementar todo eso, ¿no? Que venía ya de ese rato. Sin duda, porque aparte era el plan de desarrollo que tenía Estados Unidos para esta región. Por eso me parece que es muy importante analizar lo que está pasando, e incluso, insisto, el gran retroceso democrático que puede llegar a ser la modificación de la Ley de Seguridad Interior para que el Ejército se meta con la excusa del narcotráfico a generar represión y control social. Eso es muy importante, Carlos, porque yo siempre digo, los soldados, el Ejército, el personal del Ejército, son asesinos profesionales. No conocen de prevenir, no hacen operativo de prevención, nada. Los tipos son asesinos profesionales. O sea, están entrenados, preparados con esa cabeza y con ese cuerpo para eso. Entonces, yo no sé cuál va a ser la represión, la prevención que pueda hacer el Ejército de asesinos profesionales en un medio social o civil, como puede ser Rosario. Puede llegar a ser un desastre. Y aparte poner en riesgo, como decís vos, cuando los tipos empiezan a tomarle a gustito, que pueden, qué sé yo, acercar al intendente, a los diputados, a un gobernador, no te quema la menor duda que entran en el negocio y empiezan a controlar ellos el negocio, como pasó, evidentemente. El segundo cuerpo de ejército, con sede en Rosario, manejado por Galtieri. Y además, nada más que Macera, despacha primer buque. Mirá si no conocía el negocio. Y otro dato importante es por qué la Armada Argentina, en esa época, crea una sucursal de la Armada Argentina en París. Y que además produjo, entre otras cosas, la muerte de Lela Humbler, que denuncia el tráfico, digamos, de divisas. Evidentemente, los italianos hacían los pagos en París y venían por cartera diplomática a Buenos Aires. Porque no hay otra... ¿Cuál es la razón? O, decime, ¿cuál es el justificativo de que la Armada Argentina tenga una sucursal en París? O sea, la verdad que una trama muy siniestra y que no se mentira, no se habla mucho de esto. El periodismo tampoco quiere. Los ministros de Seguridad tampoco hablan de esto. Fíjate que silencio es más. Lo más evidente fue cuando pretendió Alberto Fernández intervenir y expropiar Vicentín, que a los 48 horas reculó en chacleta, como decimos. Así que no... Evidentemente, el tema es grande, es grosso y es muy... Yo creo que es muy sólido, aparte. Me da la sensación, ¿no? Sin duda, sin duda. Así que esta es una cuestión que hay que debatir en profundidad y ojalá que desde los partidos grandes se empiece a hablar de este tema. Sí, sí. Sí, 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 sí. No, aparte de antecedentes de Juárez y Romero, a mí me tocó de cerca. Fueron dos compañeros que secuestraban en Orán. Si no les entregaba a Lorenzo Miguel y Sadi el partido, amenazaba con lo peor. No es que a mí me lo contaron. Eso no debía en carne propia. Entonces digo, ¿cómo puede ser que todavía... Y después en el 86 intervienen directamente el partido, cuando no hubo forma de que este hombre se hiciera cargo, tomara parte. Parece ser que las condiciones que le ponían es quedarse con un partido político, medio de comunicación y un equipo de fútbol. Bueno, Macri cumplió con las condiciones. Tiene la Nación Más, es por lo menos presidente de la Fundación FIFA, y además tiene un partido político que es el Pro. Fíjate vos que no es casualidad, ¿no? O sea, cómo se alarga del tiempo, a lo largo del tiempo se cumplen las condiciones, ¿no? O sea, entonces... Y no estamos hablando de imaginerías, o sea, estamos hablando de cosas concretas. O sea, hay una sociedad que tiene el primo de Macri, creo, con otro muchacho del fútbol a nivel internacional que se dedica a estas cosas. O sea, es una cosa grave, Carlos. Espero que... O sea, de alguna manera... No sé cuál es tu idea, cuál es la propuesta, cuál es el plan de acción que ustedes pueden ir llevando adelante, ¿no? O sea... Nosotros lo que estamos diciendo ahora es que, por supuesto, nos oponemos a la idea de la militarización y la organización de distintos sectores populares para generar una respuesta política a esto, que en primer lugar es eliminar los nichos de corrupción de la policía del servicio penitenciario y, en segundo lugar, recuperar los barrios con una inversión que sea el triple en trabajo, educación, cultura, alegría y deporte para poder empatarle a la seducción que ofrecen estas bandas narcopoliciales que siempre ofrecen drogas y armas para que aquellos que están fuera del sistema de alguna manera tengan un soporte material para sus necesidades cotidianas. Así que eso nosotros vamos a seguir impulsando con distintas organizaciones sociales y políticas. No estuve hace un tiempo, teníamos la idea de armar un polo digital de inclusión social allí y estuve trabajando, relevando, ¿viste? para hacer tendido de fibra óptica. Bueno, primero y principal que no está conectado, no tiene una red interna los dos nodos de ARSAT están desconectados, de Galvez y Valgorria, entonces íbamos a hacer una especie de alambrado así circular que pasara por la ciudad también y hice relevamientos en Palme Granero, en Tiro Suizo, en dos o tres barrios más y la verdad es que cuando los compañeros les hablaban, los compañeros que estaban viviendo ahí sabíamos algunos que estaban en alguna cuestión y hablábamos de estas cosas, realmente la gente no... ¿Se cayó? A ver. Bueno, listo. Bueno, un segundito, se nos interrumpió la comunicación pero ya estamos de vuelta. ¿No? No hay forma. Bueno, listo. Bueno, de todas maneras, no va a ser la primera vez que hablemos con el compañero, con Carlos del Frade y me parece muy buena la propuesta, por eso le quería comentar un poco que estuve... Y realmente la gente tiene ganas de laburar, de cosas que sean positivas. He visto emprendimientos, una usina láctea así armada en un container, estaban haciendo unos quesos riquísimos también. O sea, no es que los muchachos no quieran laburar, ¿eh? O sea, no veamos todo negro porque Rosario no es eso, para nada. Pero para nada, nada, nada. Y así que, con este polo digital, bueno, no lo pudimos llevar adelante, pero yo he visto cosas allá porque como íbamos nosotros con nuestra propuesta, compartir con ellos y armar el polo, teníamos también, con un compañero también de aquí de la Bolsa de Comercio, ver la posibilidad de producir fibra óptica, crear una gran planta de fibra óptica ahí en Rosario para distribuir al noreste, al noroeste también y a, bueno, podemos darnos rápidamente con, bueno, con Córdoba seguro, después La Pampa. Había, crear un nudo así distribuidor de fibra óptica que es uno de los insumos críticos para las redes y el gobernador Peretti en ese momento había pensado en cablear casi 4.700 kilómetros de fibra ahí en toda la provincia, así que estábamos y había muchas ganas de laburar y muchas ganas de hacer cosas y lamentablemente este flagelo lo que dice lo que dice Delfrade tiene razón, o lo salimos a enfrentar con propuestas democráticas y bajo ningún punto de vista permitir que metan de vuelta la vota. Aparte, el jefe de Estado Mayor Conjunto del Ejército dijo clarito, de las Tres Fuerzas Armadas dijo, nosotros no tenemos competencia, no tenemos nada que ver, por eso digo, los muchachos del Ejército de las Fuerzas Armadas son asesinos profesionales, no podés mezclarlos con políticos, con democracia, con eso porque no lo entienden, ellos están para la acción, para defensa, para lo que sea, para combatir, pero no están para poder prevenir, hablar con la gente, no, no es para los que están entrenados, formados, y estudiaron para eso, ¿no? O sea, lo digo, no lo estoy diciendo de manera crítica, estoy diciendo realmente lo que sos, ¿por qué vas a pretender que un loro cante como un canario si ves loro? La verdad que es así, no hay forma de poder cambiarlo. por eso es importante con el compañero Carlos del Frade les quiero decir también que hoy a partir a 16 horas en nuestro programa de televisión que es Justicialismo Peronista TV ahí por TV Sindical en la señal 17.2 de la televisión digital abierta y también por YouTube seguimos también, vamos a hacer una nota ya en vivo con Imagen, con Carlos del Frade por Zoom así que los invito a seguir un poco con el tema en los 20 minutos media horita más y después vamos a hablar de otro tema un poco más picante pero seguramente que este tema está para seguir cortando tela y bastante así que yo me voy despidiendo porque vamos terminando ya disculpen el video breve del programa de hoy les mando un gran abrazo me despido como siempre de San Lomar Seijo gracias Carlos por el aguante y la operación de esta demora involuntaria y nada les mando un abrazo como siempre nos despedimos viva la patria viva Perón y viva nuestro proyecto nacional y popular que es la revolución justicialista muchas gracias y hasta el próximo viernes a las 13 por los números de Perón